Hoy es un gran acontecimiento para nuestra universidad y para el Instituto de Ciencias Agrícolas porque pues venimos a rendirle cuentas al rector de que hemos obtenido las recreditaciones de la carrera de ingeniero agrónomo e ingeniero agrónomo zootecnista. Una recreditación es dar la seguridad y la estabilidad de una educación que le estamos dando a nuestros estudiantes y a la comunidad y al sector agropecuario. Si a la cima como solemos hacer los cimarrones y bueno pues yo quisiera que le hicieras llegar a toda tu comunidad una felicitación extensiva a todos por favor a todos los miembros de la comunidad una felicitación de parte del rector y de todo el equipo de trabajo que represento porque sin duda se merecen una felicitación, tienen dos reconocimientos, esto es muy muy bueno hay que valorarlo. Ahorita hoy por hoy tenemos todos los programas acreditados, nuevamente están el 100% de nuestros programas evaluables son acreditados por los organismos autorizados por COPAS o CIES. Estas reacreditaciones de las dos carreras de ingeniero agrónomo como ingeniero agrónomo zootecnista es una certeza y una seguridad de que lo que la universidad está dando y formando a nuestros estudiantes se va a ver en el reflejo en nuestra comunidad. Nuestro señor rector muy satisfecho de este gran trabajo y esfuerzo de todos los académicos del Instituto de Ciencias Agrícolas no hubiera sido posible de este gran trabajo en equipo. Este es un esfuerzo más y son cuentas que uno tiene que rendir como director ante una universidad, ante una universidad de calidad y de competitividad a nivel internacional.